¿Qué es el municipio de Belén de Umbría? Estamos ubicados en el municipio de Belén de Umbría, jurisdicción de Rizaralda. Estamos en un municipio donde en algunos años fue netamente cafetero. Hoy es el municipio, yo diría, del país donde más programas de asociatividad tiene. Acá encuentra usted todas las asociaciones que quiera. Está la asociación de café, la asociación de plátano, la asociación de mora. La asociación Asplabel existe desde el 5 de noviembre del 2000. Nosotros comercializamos el plátano pelado para la agroindustria. El proceso se hace por alrededor de 40 o 50 señoras, mujeres. La idea de Asplabel es trabajar como en esa parte social, la responsabilidad social de Asplabel es esa. O sea, trabajar con mujeres, madres, cabezas de hogar, víctimas de la violencia, desplazadas. Entonces, por eso se hace la empleabilidad de ellas como mujeres. Yo hago parte de los socios de Asplabel, de los socios productores. Siempre me ha interesado como es eso de la asociatividad. Trabajar en conjunto es como lo mejor, porque así nos apoyamos todos y pues podemos lograr lo que tenemos ahorita. Asplabel, si usted hubiera venido en 10, 12 años atrás, no veía lo que hay en estos momentos. Entonces, todo esto es avance y todo esto, pues lo llena a uno como de satisfacción saber que esto se ha dado gracias a ese trabajo que hemos hecho nosotros, asociándonos y le aportando ese granito de arena, porque no es fácil. Hay una de las cosas que yo pienso que ha generado como un impacto muy positivo en nuestra economía y en la sociedad de Belén de Umbría es la llegada de la cooperativa Confiar a Belén de Umbría. Uno diría que es una cooperativa más del país, pero resulta que es una cooperativa donde está, primero que todo, está mirando al usuario, a la persona como un ser humano. Eso es lo que nosotros necesitamos, que tanto la cooperativa como la asociación puedan tener como un buen matrimonio donde se beneficien y donde no solamente hablemos del tema del recurso de plata, sino que hablemos también del tema de programas de vivienda donde podamos nosotros llegar a decirle a las señoras o a los muchachos, vea, acá hay una oportunidad, mire, ahorre acá, haga esto y a través de la cooperativa Confiar, usted puede tener derecho a su casa en un tiempo determinado, haga estas cosas. Eso es lo que hemos venido desarrollando con el tema de Confiar. Hoy podemos decir nosotros que somos socios, que hacemos parte de esa familia que es Confiar. 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 Confiar.